Uno lo que ve es una jornada muy tranquila, con respeto, así que muy contento por eso. Contento porque por ahora viene todo con tranquilidad y no se olviden que uno como intendente también quiere que las cosas salgan bien, que no haya ninguna complejidad en las elecciones, así que bueno, concentrados en eso. ¿Cuáles son las expectativas? Muy buenas, yo lo que veo que hay una enorme cantidad de gente que que se moviliza por el cambio, que se moviliza por el futuro de nuestro país, así que si bien hoy es un día donde, como siempre digo, es la mejor encuesta, bueno a las 6 de la tarde cuando abramos las urnas nos vamos a dar cuenta qué es lo que quiere la ciudadanía, si seguir hacia adelante o mirar hacia atrás. ¿Dónde van a esperar los números? ¿Dónde vas a estar esperando? Y ahora voy a ir al búnker a 61, 12 y 13. ¿Apenas terminé a votar? Ahora con la familia en casa y después a la 1 y media, 2, ya con el equipo, trabajando y mirando los colegios, a ver si no hay ningún faltante.